Comenzamos con nuestra primera mesa, cuyo título es Historia, y tenemos grandes exposiciones interesantes, con mucho gusto vamos a estar atentas a ellas. Antes de presentar a los panelistas, por lo menos al primero, para darle la palabra, quisiera hacer algunas aclaraciones al respecto de la plataforma para los asistentes. Esta es una plataforma webinar, no es el Zoom que normalmente empleamos, entonces tienen habilitadas algunas funciones, como levantar la mano, o hacer preguntas en una opción abajo que dice Q y A, o preguntas y respuestas. Les pedimos a todos aquellos que están asistiendo a la mesa, que quieran dejar sus preguntas para los panelistas, que lo vayan haciendo en esa opción, y en todo caso al final podemos hacer alguna dinámica en la que les habilitemos micrófono, si prefieren hacerlo de ese modo. Cualquier problema que tengan al respecto, por supuesto pueden transmitirlo vía chat, si lo prefieren. Bueno, como les decía recién, estoy esperando a dos panelistas más, entonces estoy viendo acá, acá estamos. Como les decía recién, vamos a iniciar este Congreso de Estudios Coreanos con las mesas de trabajo. Esta primera mesa es sobre historia, y vamos a tener variados expositores y temáticas. El primero de ellos será Dante Anderson, voy a pasar a presentarlo. Dante Anderson es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, y diplomado en Estudios Coreanos por la USAL. Es investigador del Programa de Estudios Coreanos y del Noreste Asiático de la Universidad Nacional de Córdoba. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, participó activamente en eventos académicos como disertante, y ha publicado artículos en libros colectivos, revistas, memorias de Congreso, vinculados a la política internacional y a la historia reciente de ambas coreas. Entonces Dante, te cedemos el micrófono y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera dar las gracias a todos los que han hecho posible este evento, a la Embajada de Corea, a la Asociación de Estudios Coreanos, al INRI, y seguramente a otras instituciones más que aportan tanto para estos eventos. Es una pena, eso sí, que este evento sea virtual, que no sean los eventos tradicionales en que nos encontramos todos, que compartimos momentos tan interesantes, pero bueno, todo tiene que ver con esta pandemia que, de alguna manera, también tiene relación con el trabajo que presento hoy, ¿no? El hecho de haber permanecido tanto tiempo en confinamiento, y por lo menos me pasó a mí, seguramente a algunos otros. Los trabajos de investigación quedaron absolutamente varados, la imposibilidad de acceder a archivos, a repositorios, etc., etc., nos limitó en nuestra tarea, y fue a consecuencia de eso que surgió este trabajo que presento ahora. Porque en este tiempo de confinamiento, hace un tiempo atrás, un amigo común de muchos de nosotros, Alejandro Kim, historiador de la UBA, tuvo la generosidad de ofrecerme un material que él tenía guardado, que había copilado, en un momento en que yo estaba trabajando sobre las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, en la entrega de Corea. Guardé ese material, y ahora en este periodo en el que tuve que reinventarme un poco, de alguna manera, me puse a releer ese material, y realmente resultó absolutamente revelador, absolutamente interesante, y me permitió, de alguna manera, reconsiderar cuestiones que yo daba como evidentes, como era que, por ejemplo, que el interés de la Argentina por Corea había iniciado con la guerra en 1950, pero resulta que con esta información que me aportó Alejandro, ya desde 1948, el gobierno argentino iba siguiendo los acontecimientos que se iban sucediendo en la península. Yo he intentado comunicarme con Alejandro para darle las gracias, porque realmente el material que me ofreció es excelente, no he tenido la oportunidad de conectarme con él, lo he intentado en varias oportunidades, así que si nos ve, o alguien lo ve, mi agradecimiento total. Bueno, a partir de esa documentación que Alejandro me aporta, me planteo cuatro interrogantes, ¿no?, al leer esos expedientes. Una es, ¿cómo es que Corea, un país remoto y lejano, a nuestros intereses, entró en el radar de la política exterior argentina? ¿Qué vinculación puede establecerse entre el interés por los asuntos del lejano oriente con la puesta en práctica de la doctrina de la tercera posición? ¿Qué otros motivos entraron en juego como para que el gobierno argentino siguiera con atención los acontecimientos en la península coreana? ¿Y por último, de qué manera pudieron influenciar esos informes oficiales y periodísticos en las tomas de decisión con respecto a la posición de nuestro país al inicio del conflicto en 1950? Al primero de los interrogantes lo voy a responder ahora. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se produce una reconfiguración geoestratégica al modificarse el equilibrio de poderes, no solo en Europa, sino también en el lejano oriente, lo que acabará por introducir radicales cambios territoriales. En este contexto y en un proceso de colonización en Ciernes, nuestro país habrá paulatinamente de ampliar su matriz, de readaptar, mejor dicho, su matriz orientalista eurocentrista a las nuevas condiciones geopolíticas del mundo. De posguerra, ampliando progresivamente las relaciones con otros países de Asia, entre ellos Corea. Para responder a los otros tres interrogantes, voy a seguir con estos expedientes que me ofreció generosamente Alejandro Kim. Son cinco expedientes que están en el archivo histórico de la Cancillería Argentina. El primero de ellos, el primer documento de importancia, es una nota reservada, redactada por el embajador Emilio Escobar, y fechada en Shanghái en la China Nacionalista, el 21 de mayo de 1948, y está dirigida al canciller Bramuglia. En la misma, el embajador Escobar detalla los detalles, detalla, perdón, el desarrollo de las elecciones del 10 de mayo de 1948, convocadas en el sur de la península por la resolución de las Naciones Unidas, AC-447, que fue auspiciada por los Estados Unidos, y que fue acompañada con el voto afirmativo de la Argentina en la Asamblea General. En este documento, nuestro representante ante el régimen de Chiang Kai-shek expone las dificultades inherentes a la realización del comicio, las tensas relaciones entre las fuerzas de ocupación soviética y norteamericanas. Dicha desaveniencia, según Escobar, y cito textualmente, son generalmente provocadas desde el norte, y teniendo siempre abundancia de pretextos, no titubean en producir los mayores desórdenes y desastres, desde que allí se producen matanzas, incendios y saqueos que horrorizan. Fin de la cita. Más adelante, en el mismo texto, rescata el valor cívico de los ciudadanos, que a pesar de, vuelvo a citar, amenazas y violencia de comunistas, desidentes, fanáticos y bandidos, se pronuncian su voluntad en las urnas. Finalizando el reporte con el resultado del escrutinio que catapultaba a la presidencia de la flamante república, a Sigmund Rehn. La segunda pieza diplomática en importancia es un memorándum, algo más extenso, de 1949. En él se hace una descripción muy interesante, porque es una descripción de las características étnicas y geográficas de Corea, la economía, la división del trabajo instaurada por Japón en un norte industrial y un sur agrícola considerado como el, por en este memorándum, como el granero de Asia. También se mencionan las resoluciones del Cairo de 1943 y de Poznan de 1945, donde se debatió el futuro de aquella nación y que, como no se resolvieron en la conferencia de Moscú de 1945, derivarán luego en la intervención de las Naciones Unidas y la resolución A-447, que ya mencionan anteriormente. Se vuelve a reiterar en el memorándum las difíciles relaciones entre soviéticos y americanos, ya mencionadas por Escóvar el canciller Bramund. A modo de cierre, en un apartado que se llama Política Interna, se describe sobre el superlativo número de fuerzas políticas existentes en el sur a consecuencia de este proceso de liberalización, el fin de la ocupación japonesa. Se menciona la existencia de 400 partidos políticos con pocas o marcadas, o pocas diferencias de principios entre ellas, a consecuencia de los cuales, menciona el memorándum, el pueblo surcoreano no solo se verá perturbado por graves problemas económicos, sino también por una fuerte confusión política, que desde el memorándum pretende ser salvada al discriminar ese espectro político tan amplio entre grupos, gerechistas, moderados e izquierdistas. Ahora bien, tratando de dar respuesta a la segunda de los interrogantes que me planteaba, tanto el hecho de la continuidad del reconocimiento del gobierno de Chiang Kai-shek como legítimo representante de China por el gobierno de Perón, así como el apoyo a la resolución de las Naciones Unidas A447 sobre el proceso electoral en Corea del Sur, exponen desde mi punto de vista los alcances y las limitaciones de la política de la tercera posición como una política autónoma de las dos superpotencias, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. A la vez que me reafirma las lacónicas instrucciones cursadas por Perón al doctor José Arce, primer embajador argentino ante la ONU, que ante cualquier conflicto, ponerse del lado de los Estados Unidos. Producida la evacuación de nuestra embajada en Shanghái a consecuencia de la inminente caída de la China continental en poder de Mao Zedong, el resto de la información, ya no hay información oficial en la Cancillería, y la información que se recolecta es básicamente periodista. Este material, son recortes periodísticos, la cantidad que son 87, en dos carpetas, 87 recortes de prensa. Este material, aunque aparentemente sencillo, tiene a los fines de investigación, desde mi punto de vista, un papel importante. ¿Por qué? Porque soy de los que consideran que la prensa es la primera versión de la historia. Y por lo tanto, y como historiador, como se dice ahora actualmente, una frase tan común, uno lee el diario del día lunes, tiene la posibilidad de revisar, reinterpretar, confirmar o refutar la veracidad de esas noticias. Me enfoqué en una de esas carpetas, básicamente, que fue la que va desde enero a octubre de 1949, y que tiene 39 fragmentos de prensa, y que trata básicamente sobre tres puntos. La retirada de las fuerzas de ocupación soviética y americana, las constantes tensiones entre el interior de la flamante República de Corea, y las tensiones entre norte y sur, que desembocaran ocho meses después en la guerra. Estos reportes de prensa me habrán de permitir volver sobre mis pasos iniciales, sobre el tercero de los interrogantes que me planteé. ¿Sobre qué otros intereses estaban en juego para que el gobierno argentino siga la evolución de los sucesos en Corea, aunque más no sea a través de la prensa? La respuesta puede hallarse, en este caso, en la convicción del presidente Perón de que era inevitable una tercera guerra mundial, y era muy probable que ésta pudiera iniciarse en un frente secundario, en este caso, asiativa. Y que, estando la Argentina en una situación económicamente delicada, a consecuencia del agotamiento del primer plan quinquenal de gobierno, un conflicto de esta naturaleza a nivel global podría tener efectos positivos en la economía argentina. Siempre que estuviéramos en el bando correcto y en el momento oportuno. De hecho, documentación del Embajado de los Estados Unidos en Buenos Aires, que aporto, que no están dentro de este expediente, sino que aporto yo extra, dan fe de esta afirmación, ¿no es cierto? En los diplomáticos norteamericanos, uno de ellos dice lo siguiente, y leo textualmente. Las condiciones en Argentina se han deteriorado durante los últimos meses, a tal punto que es imposible ver una solución en el marco actual. Miranda, Perón y varios otros en la actual administración han basado toda su política en el supuesto de que la guerra entre Estados Unidos y Rusia es inevitable. Argentina se pondrá del lado de los Estados Unidos y vendrían dólares para productos argentinos a precios serenales. Bien, pasando a otro de los documentos, hay uno que cierra el expediente número 2 de 1949 y que es de una importancia de mi punto de vista superlativa y de insoslayable valorista. Por otro lado, como asuntos varios, conserva una nota de protesta la que resulta ser la primera evidencia de un contacto entre la República Popular Democrática de Corea y la República Argentina. Recordemos que la Argentina y Corea del Norte recién van a establecer relaciones en 1973. Fechada en Pyongyang, el 21 de agosto de 1949, está dirigida esta nota de protesta al gobierno argentino por el Comité Nacional de Pueblos Democráticos de la República de Corea para la salvaguardia de la paz mundial. El objeto de la misma era realizar una firme protesta ante el gobierno de nuestro país al haber prohibido el Congreso de la Paz del pueblo argentino y haber detenido numerosas personas. La nota de protesta trata sobre un Congreso Nacional de la Paz a realizarse en los días 18 y 19 de agosto de 1949 en la ciudad de La Plata con la presencia de 1.200 delegados de distintos puntos del país, acto convocado en el Teatro Coliseo que fuera clausurado por la policía y en la que hubo detenida 200 personas. Recordemos que los movimientos por la paz en todo el mundo resultaban favorables a las necesidades políticas de la Guerra Fría, siendo convocados por su empresa no solamente los partidos adscritos al Cominfor, que no es el caso ni del Partido Comunista Argentino ni del Partido de los Trabajadores de Corea, sino también a los componentes de movimientos de liberación nacional de los países coloniales y demás fuerzas democráticas y progresistas del mundo. En el caso de la Argentina se habían constituido en una organización frentista en la que participaban gente de distintas estaciones polémicas. Contar con estos apoyos en el hemisferio occidental será un activo que Corea del Norte habrá de que capitalizar en las próximas décadas. Cuando la guerra termine en 1953, el Partido de los Trabajadores de Corea tendrá formada ya una red de simpatizantes en el subcontinente, la primera avanzada de Pyongyang en la región. Queda por último responder hasta qué punto los reportes oficiales y periodísticos pudieron haber influido sobre la toma de decisiones del gobierno argentino al inicio de la guerra y qué imagen por representación se construyó de los responsables de la crisis en el Noreste Asiático y en Corea específicamente. En primer lugar, la nota reservada que mencioné de Escobar Abraham Muglia fue redactada a partir de un informe que el general Hodge, gobernador militar de Corea del Sur entre 1945 y 1948, había enviado a la embajada americana en China. Por otra parte, los reportes de prensa son recogidos por la Cancillería, provienen solamente de dos medios periodísticos, los matutinos, La Nación y La Prensa, ambos medios con una línea editorial conservadora, cuyas fuentes a su vez eran agencias periodísticas occidentales, tales como Frank Press, Reuters y United Press International, donde se evidencia cierto grado de autorregulación en sus reportes por parte de los periodistas y una velada censura por parte de sus respectivos gobiernos. La brevedad de las crónicas de la prensa impedían, por otra parte, interpretar la complejidad de los intereses en juego por lo que se acaba o se acabará concluyendo que indefectiblemente toda la responsabilidad cae solamente en uno de los actores que sería la Unión Soviética y por otro lado Corea del Norte como Estado Títere, es decir, que Corea del Norte solamente actúa en función de los intereses o de las órdenes que provengan del CREM. A partir de la confirmación de este unilateralismo documental con que se informaban las autoridades argentinas, me ha sido posible inferir cómo Perón pudo ratificar su convicción de que era posible o inevitable una coalición entre soviéticos y americanos, a la vez que al iniciarse la guerra de Corea se sintiera alentado a proponer a los Estados Unidos enviar un contingente de soldados voluntarios a participar bajo la bandera de las Naciones Unidas para poner fin a la agresión norcorea. Ciertamente este último asunto como otros referidos en la evolución de la posición argentina durante la guerra excede los límites de este trabajo a la vez que resulta una desafiante renovación que sobre las representaciones dominantes de la historia contemporánea de Corea y las relaciones que existen entre ambos países hasta la fecha. Bueno, eso es todo por mi parte, le agradezco la atención de todos y bueno, quedo a la espera de los que quieran hacerme algún tipo de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias Dante, interesantísima exposición, interesantísimo trabajo por detrás de ello. Yo tengo algunas preguntas pero invito a los asistentes a que las hagan a través de las opciones que tenemos disponibles para ello. Así que luego cuando finalicemos las exposiciones vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda exposición de la mesa que va a estar en coautoría, va a estar a cargo de Miguel Antonio Candia y Agustín Fertonani. Miguel Antonio Candia es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha realizado estudios de posgrado y una especialización sobre procesos de integración en Asia, Europa y América Latina en la Universidad de Leiden, Países Bajos. es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos y de ALADA. Se ha especializado en estudios coreanos participando en distintos congresos y eventos académicos tanto argentinos como internacionales. Y Agustín Fertonani es estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue ayudante alumno de la Cátedra de Historia Contemporánea de Asia y África en la Universidad Nacional de Córdoba y también es miembro de ALADA. Agustín ha participado como organizador, expositor y coordinador en distintos eventos académicos sobre Corea. Fue editor de los libros de actas del décimo Congreso Nacional de Estudios Coreanos y del primer workshop de estudiantes y jóvenes investigadores en estudios coreanos. Cumplida la presentación, les doy la bienvenida a Miguel y a Agustín y les cedo la palabra. Adelante. Bueno, hola, gracias por la introducción, hago lo extensivo mis agradecimientos a lo que ya expresó Dante y varias de las cuestiones que él planteó nos sirven para nuestra exposición. No sé si podés compartir Agustín ahí les comparto la pantalla. Un momento. ¿Se ve? Ahí está. Bueno. Sí, bueno, sería la siguiente. Un juego de imágenes a mediados del siglo XX, conflicto coreano a través de la mirada de la voz del interior. Que yo les decía lo de Dante, que él tenía ahí los recortes de la nación y la prensa, no me acuerdo, que bueno, eran las únicas fuentes que tenía allí Cancillería. Bueno, ahora le agregamos la voz del interior, que tiene una amplísima cobertura del conflicto. Bueno, pensando un poquito en la utilidad, esto que decía Dante, la visión acerca de Corea, si empieza a mediados de siglo, un poquito antes, un poquito después, pero que en una sociedad sumamente compleja como la nuestra, en que la colectividad coreana está presente, en que las inversiones coreanas están sumamente vigentes y se discuten todo el tiempo, es importante empezar a deconstruir ciertas cuestiones para poder avanzar hacia una convivencia democrática. Y bueno, justamente que para construir esa imagen de lo diverso es importante para construir esa convivencia. Siguiente, Agustín. Bueno, como ejemplo había puesto esta nota, una nota periodística acerca de el barro coreano, el pulso del Bajo Flores y la imagen que ilustraba esa nota. Ahora lo dejo a Agustín que va a explicar algunas cuestiones del trabajo, del aspecto metodológico y el contexto. Bueno, muchas gracias Miguel, yo no sé si me están escuchando porque me pasa que yo no puedo ver como estoy en el celular así que espero seguir hablando hasta si pueden escuchar. Estamos escuchando muy bien. Bueno, muchas gracias. Una breve contextualización rapidísimo para contextualizar, yo creo que la mayoría de los presentes conocen más o menos en el proceso en que estamos analizando, intentamos analizar desde 1950 a 1953, creo que Dante planteó bastante bien la realidad de la política exterior argentina y también desde el contexto social y político de Argentina, básicamente a grandes rasgos se caracteriza a nivel internacional por lo que es el comienzo de la Guerra Fría, un enfrentamiento entre el este y el oeste, particularmente también en un año anterior se da la proclamación de la República Popular China, que es importante para este acontecimiento de la Guerra de Corea porque China es un factor relevante y bueno, y también dentro de lo que es los comienzos del proceso de descolonización en el cual las potencias triunfantes de los aliados como el Reino Unido y Francia empiezan a perder sus colonias y se dan en enfrentamientos y bueno, lo que Dante explicaba de este proceso, de este suceso, de este fenómeno de la Guerra de Corea se da durante las presidencias, las primas presidencias de Juan Domingo Perón de 1946 a 1955. Entre los objetivos principales que nos planteamos realizar es analizar las representaciones que se hacen desde la Guerra de Corea en el periodo de 1950 a 1953 en el diario La Voz del Interior nosotros pusimos en una primera etapa porque luego queremos comparar y contrastar con el diario Los Principios que se publicó también que se haría como la contracarga del diario La Voz del Interior que era un diario que representaba más la parte más conservadora y católica de la sociedad cordobesa más ligada a la elite social y política de la época y también el diario Córdoba que era un diario más de corte liberal se puede decir entre los objetivos específicos nos planteamos realizar un análisis de la continuidad o la discontinuidad en el cual se trata la información de la Voz del Interior en el periodo mencionado y también de qué manera se vieron reflejados las diferentes posiciones que adoptó el gobierno argentino ante la Guerra de Corea en cuanto a la metodología básicamente es un trabajo de tipo cualitativo aunque hemos intentado utilizar algunas técnicas para sistematizar algunos datos particularmente la cantidad de notas o de tapas para tener más o menos poder contrastarlo con lo cualitativo y básicamente nos planteamos hacer primero hacer una exploración bibliográfica en el cual hemos encontrado un par de trabajos que hablan sobre la recepción que tuvo el conflicto de Corea en Argentina que básicamente se trata más de la movilización que tuvo el Partido Comunista Argentino un trabajo que está publicado en la revista Cuadernos de Marte y un trabajo también publicado en la misma revista que hace un análisis sobre los medios de comunicación más masivos a nivel nacional como son la nación y la prensa nosotros estamos haciendo más desde el interior del país provincia de Córdoba y nos planteamos básicamente cómo se organizaba la información los variables y los elementos de análisis en el cual también qué fuentes se utilizaban cuál es el género de las noticias qué continuidad o discontinuidad hubo entre una variable de la tensión entre coreanos y surcoreanos y también otra variable que encontramos es la intervención extranjera de las potencias tanto occidentales como las potencias que representaban el eje del este y después también tratamos de ver la cantidad de notas de tapa y el tipo de jerarquización utilizado de la información representada tanto en notas de tapa y anticipo de tapa y la distribución de esta temática conflicto de la guerra de Corea en las diferentes acciones del periódico y a eso bueno tratamos de plasmarlo en lo que es un elemento de recolección de datos que es un tipo de ficha bueno en cuanto voy a hacer una descripción breve de lo que es nuestro principal fuente y a la vez objeto de estudio que es el diario de la voz del interior que hasta hace poco constituía no solamente el principal periódico sino de yo diría dos décadas atrás uno de los principales medios de comunicación de la provincia de Córdoba además fue uno de los más antiguos fue fundado en 1904 o sea los más antiguos del interior de Argentina y siempre estuvo vinculado al ideario de la unión cívica radical en los años de análisis que nosotros estamos realizando hay que tener en cuenta que era un vehículo privilegiado para la información que circulaba en la época porque constituía una tribuna donde se canalizaban todas las inquietudes locales y las diferentes corrientes de pensamiento y también a nivel nacional e internacional hay que tener en cuenta que para ese periodo estaban a nivel nacional acá en Argentina con principales medios de comunicación los diarios los periódicos y la radio la televisión por lo menos acá en el interior empieza a tener relevancia en la década del 60 y además este diario facilitaba al público mantenerse informado de manera acabada y esto tenía que ver con los hábitos de lectura que existían en la época relacionado a la inexistencia de la televisión y como medio masivo de comunicación y la radio estaba bueno como a un complemento hay que nosotros destacamos que el diario de la voz del interior tomaba toda la información mediante la cual se cubre el conflicto de Corea a través de la agencia de noticias Saporiti la agencia de noticias Saporiti es la primera agencia de noticias argentina fue fundada en 1900 o sea más o menos cuatro años antes de la fundación del diario de la voz y desde un comienzo que se funda el diario de la voz ya tienen un estrecho vínculo ambos tanto el diario como la agencia se destaca que bueno que la agencia en 1925 ya instala una estación radiotelegráfica en las oficinas centrales del diario del agua interior acá en Córdoba y a la vez actuaba como corresponsabilidad del diario en la ciudad de Buenos Aires otro de los hechos que se puede destacar de esta agencia es que fue cubrió de forma acabada las primeras de la la primera y la segunda guerra mundial la primera guerra mundial a través más de bueno por la época por la tecnología que existía en la época a través más de de telégrafos como el de la nación y los diferentes ferrocarriles que ya estaban instalados las líneas en Argentina y en la segunda guerra mundial tuvo bueno hay como una es medio difuso la información que hay pero dicen que fue la primera agencia para para Argentina que obtuvo la la novedad del cese de hostilidad y particularmente la rendición de Japón durante la segunda guerra mundial y además como novedad novedad tecnológica introdujo lo que se llamaba el fidufón un sistema de grabación de cilindros de cera que a base serían como dictófonos conectados directamente a teléfono de las diferentes redacciones no solamente del diario elevado interior sino de otros periodicos en Argentina con lo cual facilitaba la transmisión de la información y también de forma más eficiente y bueno lo último de lo que yo voy a hablar es a través de lo que sería la continuidad de la información del conflicto de Corea que encontramos nosotros que existió una notable cobertura en la guerra de Corea durante 1950 y 1953 particularmente en los periodos donde hubo mayor pico de información desde el comienzo y hasta el final del admiticio pero por ejemplo del comienzo desde junio de 1950 fue de forma ininterrumpida todos los días que hubo publicación del diario porque había días que no por diferentes motivos como ser feriado o algún otro motivo no había publicación pero y también que había una gran cantidad de la publicación no solamente se refería a una notita sino que eran tanto anticipos de tapa tapas y también en diferentes secciones porque no solamente se ponía lo que sería la selección telegramical lo que constituiría ahora lo que sería la tapa porque voy a explicar la tapa el diario en ese entonces se organizaba de una forma en que eran tabloides y las primeras tres páginas eran la página uno la dos y la tres lo que serían los avisos clasificados con lo cual lo que sería la tapa a partir de los años setenta lo que sería la tapa estaba en la página cuatro y a partir de la página cuatro entonces todo lo que encontramos que sería técnicamente la tapa es a partir de la página cuatro y bueno también otra de las formas que nosotros encontramos que le dieron relevancia a este conflicto el diario le dio relevancia es a través de la cantidad muy grande de notas especiales de corresponsales extranjeros hay algunos vinculados que en los periodos de más algio del conflicto era prácticamente todos los días que publicaban una nota especial que el diario compraba obviamente a través de la agencia como eran periodistas del New York Times del Washington Post y también de algunos méditos británicos como The Guardian y ¿cuál era el otro? El The Sunday bueno esos son los principales diarios tanto de Estados Unidos como del Reino Unido y por último una una hecho característico encontramos también que era notable para darle más relevancia a la información más de destaque y una forma de presentar de una forma más simbólica y de poder tener una atrapar al lector de otra forma era lo que serían las fotonoticias las fotonoticias lo que era básicamente era una foto que en esa época era muy poco común que se publicaran fotos por los por la forma de imprimir el diario que era una forma muy artesanal porque el diario se armaba con tipógrafos y era muy difícil llevaba mucho tiempo y estas fotos eran de ahí vamos a compartir después eran de lo que ellos consideraban a nivel editorial que compartían representaban los hechos o sí los sucesos más trascendentales y le daban una carga simbólica muy especial bueno ahora Miguel le va a comentar más o menos el análisis que hemos realizado hasta ahora de las principales noticias que seleccionamos bueno brevemente nosotros encontramos que hay una serie de guiños hacia el lector o de asumir por parte del diario que el lector comparte determinados posicionamientos bueno dice Corea del Sur es Corea del Sur Corea del Norte son los comunistas es decir permanentemente se está refiriendo a los Coreanos del Sur y los comunistas como prácticamente digamos muy pocas veces se menciona a Corea del Norte como Corea del Norte es decir puede seguir pasando tornarse peligrosa la situación en el Extremo Oriente impedir una nueva expansión comunista en la región los fugitivos la mayoría de ellos vienen de Poyón a 15 kilómetros de la frontera que cayó en poder de los comunistas el siguiente se sigue combatiendo recientemente en torno a la ciudad de Seúl está prácticamente rodeada por fuerzas comunistas para saber el partido comunista no es Corea del Norte no es el ejército norcoreano siguiente bueno para que vean la extensión de la de la cobertura notas permanentemente digamos párrafos y párrafos y párrafos de información la procedencia de la información generalmente se trata de las repercusiones en Gran Bretaña y Estados Unidos no se menciona a ningún prácticamente a ningún otro país cuando avanzamos en los años de la guerra por allí alguna información de la Unión Soviética alguna información de la India como mediadora pero todo se reduce a un juego entre la nueva potencia mundial y aquella con la cual Argentina tenía mayores vínculos históricos que era Gran Bretaña la siguiente Estados Unidos ahí van ustedes vos vas andá pasando a la siguiente porque van todo esto se refiere a Estados Unidos bueno acá Gran Bretaña una extraordinaria situación causó en Gran Bretaña estalló la hostilidad de Corea del Sur y tal pormenorizado y por allí los los detalles más que podían llamar más la atención al público como un miembro del Parlamento Británico que exige el lanzamiento de bombas atómicas sobre Corea por ejemplo sobre Corea del Norte pero siempre es Gran Bretaña o Estados Unidos sí sí las declaraciones de Truman de Atle bueno referencias cruzadas entre Estados Unidos y Gran Bretaña como si no bastara que se fuese la situación en Estados Unidos o en Gran Bretaña las negociaciones entre ambas entre ambas potencias en relación al enfrentamiento coreano y por allí sí como una cuestión de repercusiones lo que sucede en Naciones Unidas pero siempre en relación a el posicionamiento o la intervención o las iniciativas norteamericanas en Naciones Unidas y dice bueno por allí menciona que la Unión Soviética protesta o se ausenta y siguiente Agustín la decisión de Truman otras fuentes de información son escasas y breves y nos muestra aquí Agustín a continuación la información que está aquí es toda la que sale en el diario en las anteriores era el titular y el copete y seguían párrafos y párrafos de información sobre Estados Unidos y Gran Bretaña aquí comunicación del comando del norte eso solamente eso es todo lo que figura en el diario perdido por allí en medio de las otras notas sí estamos terminando llamamiento una transmisión del Código del Norte proponemos un llamado del presidente de este estado pidiendo al ejército del pueblo que prosiga y mantenga las conquistas de la democracia punto no hay más ninguna otra información que amplíe esto los diarios rusos de clave ilegal esa es toda la información es decir no hay más extensión de eso es más ni siquiera pudimos poner la imagen porque está perdido en medio de toda la otra información proveniente de Estados Unidos o de Gran Bretaña tampoco está el posicionamiento por eso le preguntaba antes hace un poquito hace un ratito el posicionamiento del gobierno argentino no figura prácticamente por ningún lado bueno hacia el final hacia el final de la guerra se presenta la construcción de la sala de amnisticio como por parte de Corea del Norte como una forma de ver el atraso tecnológico cuando en las noticias anteriores habían mostrado los tanques de la aviación de Corea del Norte actuando y siendo digamos avanzando y demás ahora de repente aparecen unas vacas arrastrando unos palos y dicen eso es lo que pasa bueno si pasamos las últimas guiñón lector mirá sobre el atraso tecnológico que era esto sobre la cuestión de la sala de amnisticio del pabellón de la paz siguiente ahí está la imagen orienta y sus características que hemos empezado a extraer cuando es una nota totalmente parcial en la cual se muestra o se cuenta como cientos de opositores son ejecutados por orden del Sigmund Reading Corea del Sur y se habla de una insensibilidad oriental cuando la digamos la ejecución de prisioneros de guerra por parte de Corea del Norte que era presumida por la aparición de soldados norteamericanos maniatados y acribillados a balazos está presentado como una violación a las a las convenciones de Ginebra y todo lo demás aquí ya cuando hay que justificar a un aliado es bueno una característica de los orientales ellos matan y mueren de manera impasible pero eso ya es para avanzar un poquito más de las visiones de Oriente bueno entonces nos queda mucho para analizar muchísimas gracias por escucharnos muchas gracias Miguel y Agustín por la presentación vamos a dar paso a la tercera presentación de nuestra mesa que va a estar a cargo de Luciano Martín Lanare antes de presentarlo les voy a recordar a todos que pueden dejar sus preguntas en las diferentes opciones que tenemos y que luego de escuchar a todos los ponentes vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas entonces presento a Luciano Martín Lanare que es profesor en historia por la Universidad Nacional de La Plata miembro de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos es docente de la Cátedra de Asia y África de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata ha escrito y publicado varios artículos académicos en revistas y libros de Argentina América Latina Estados Unidos y Corea del Sur te doy la palabra Luciano muchas gracias y adelante gracias ahora voy a compartir el powerpoint creo que se ve ¿no? sí muy bien se ve perfectamente bueno puedes ponerlo en pantalla completa si querés creo que está en pantalla completa no está todavía no la lista diapacífica en mi pantalla lo tengo como pantalla completa bueno grabamos de vuelta un cachito ahí está sin pantalla completa ahí yo lo pongo como presentación ¿sigue chico? bueno quizás tarde un poquitito no te preocupes bueno dale bueno nada o todo mejor dicho primero agradecer a Bárbara y al equipo que conformó Bárbara en el SECOR por este congreso la verdad que es un orgullo seguir participando de los congresos nacionales estudios coreanos organizados por la asociación es increíble es increíble parece mentira que desde aquel primero que se hizo en Rosario estemos haciendo el doceavo parece como que el tiempo pasa a una velocidad enorme y bueno también decir no quiero perder mucho tiempo pero creo que es justo también que se haga la plata también me trae unos recuerdos muy muy fuertes porque me acuerdo de Jorge automáticamente de Jorge y de la organización del segundo congreso nacional de estudios coreanos y creo que si la gran mayoría de todos los que estamos acá y todas las que estamos acá es gracias a Jorge también digo entonces creo que a lo mejor si 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 nos gozamos de buena salud como como asociación y como entidad de estudio del fomento de los estudios coreanos tiene que ver en gran medida a Jorge Dimasi que ha sido un pionero un visionario en torno a esta así que me parece re justo y re motivo también otra vez un congreso de este tipo en la Universidad de La Plata también agradecerle a Liliana y a Celeste el laburo que han hecho en la asociación gigantesco monumental así que bueno también agradecerles a ellos y también hay una cuestión de autobombo digo pero me siento orgulloso de que sea la Universidad Nacional de La Plata la que esté organizando el congreso una universidad comprometida con la educación pública con la defensa también del desarrollo de estudios que fomentan también estos debates y estos conocimientos así que bueno en ese sentido agradecerles a todos y a todas respecto a a mi presentación es una presentación que digamos es producto de una especie de 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 prototesis de un protodoctorado que alguna vez intentaría arrancar que tiene que ver más o menos con una parte de lo que estaba hablando Dante y hablaba también Miguel y su compañero en torno a las relaciones de Argentina con Corea la otra vez en un congreso también organizado por la gente de de México habíamos hablado también de la necesidad también de hablar de Corea como una Corea total porque muchas veces estamos entendiendo que Corea hay una zona que es Corea del Sur y bien lo remarcaba ahí Miguel en torno a pensar en la relación de Argentina con Corea tanto con Corea del Sur como con Corea del Norte y esto habla también de la amplitud del congreso y de la amplitud de los organizadores porque muchas veces hablamos de la relación de Argentina con Corea y automáticamente enlazamos con la idea de Corea del Sur pero bueno Argentina tuvo y tiene grandes relaciones con Corea del Norte a lo mejor no oficiales pero sí extraoficiales o de algún tipo que va entre lo oficial y lo extraoficial que está bueno que se expongan y que sirvan de material para el análisis no solamente del pasado sino del presente y también del futuro de esas relaciones porque si queremos hablar de Corea como decía recién tenemos que hablar de un todo en el caso de esta presentación que les voy a comentar muy brevemente para tratar de cumplir con el tiempo es una especie de apéndice de la investigación central yo me estoy tratando de desarrollar una investigación en torno a la relación de los movimientos guerrilleros de América Latina con Corea del Norte sobre todo en la década del 70 y por ahí me apareció en uno de los tantos documentos que leía la visita de las madres de Plaza de Mayo a Corea no tenían que ver en la década del 70 específicamente en el periodo que yo había cortado para las organizaciones armadas sino que venía más adelante en el 89 y un poquito más adelante de la visita a Corea del Sur pero me pareció un tema reinteresante ver qué había pasado con las madres de Plaza de Mayo y su relación con Corea o estas visitas que habían tenido a Corea así que este estudio es un estudio preliminar porque falta todavía leer un montón quiero aclarar tampoco que este estudio o esta presentación no tiene nada de original porque estos viajes de las madres de Plaza de Mayo a Corea del Norte y a Corea del Sur ya había sido publicado y sistematizado también por una publicación de la Universidad de La Plata a manos de o obra de Luisa Ranz que había publicado una obra que se llama El mundo es un pañuelo que va contando todos los viajes de la madre de Plaza de Mayo a lo largo de su historia y que mencionaba estas breves visitas a Corea del Norte y Corea del Sur lo que yo hago es tomar en base al trabajo de Sarranz un trabajo hermoso divino tratar de indagar un poquito más las repercusiones y tratar de conseguir algunas fuentes directas como en el caso de La Madre de Plaza de Mayo en Corea del Norte el testimonio debe de Bonafini o en el caso de Corea del Sur con la visita qué repercusión tuvo en los diarios surcoreanos dicha visita y algunos otros elementos que les voy a ir mostrando brevemente a lo largo de esta presentación así que para ser honesto intelectualmente esto no tiene nada de original sino que lo que busca es profundizar sobre algo que ya se publicó en este libro de Sarranz lo que me parece interesante también buscarle algunas otras betas como por ejemplo lo que voy a mencionar en este sentido de las madres tanto de Argentina en el caso de las Madres de Plaza de Mayo luchando contra la dictadura genocida del año 76 al 83 como las madres de los presos políticos surcoreanos luchando por sus hijos a lo largo de las sucesivas dictaduras en Corea del Sur y esos régimenes democráticos que democráticos muchas veces no tenían tanto y seguían reprimiendo a la población que se quejaba entonces creo que el eje de las madres puede aportar un poquito más a esta lógica que vamos a presentar bueno muy brevemente ya todos y todas conocerán la historia de las Madres de Plaza de Mayo yo no quiero abundar acá porque me parece que vamos a decir cosas que todos sabemos pero bueno las Madres Plaza de Mayo representan un ícono de la lucha en Argentina muy importante sobre todo porque han sido mujeres muy valientes y son mujeres muy valientes que siguen reivindicando ni olvido ni perdón ni el juicio y castigo a los responsables de la dictadura militar en este marco de la lucha por la búsqueda de sus hijos y por la búsqueda de justicia entablaron relaciones con muchas organizaciones sociales o con muchos países que las invitaban a que ellas contaran su lucha o fueran a exponer sus digamos sus reclamos a países en que podían tener una voz diferente a lo mejor de la que sucedía en la Argentina en la década del 70 esto resultó medio peligroso porque las madres fueron hasta desaparecidas torturadas y muertas muchas de ellas pero a partir de la década 80 después con el advenimiento de la democracia se convirtieron en un ícono de la lucha contra el autoritarismo en la lucha contra los abusos contra los derechos humanos así que empezaron a recorrer un montón de países y a solidarizarse también con otras luchas en el caso de lo primero de la primera visita que registré que está registrada en el libro de Sarraf vuelvo a repetir es en julio de 1989 cuando las madres de Plaza de Mayo son invitadas formalmente a uno de los eventos más icónicos del campo socialista que era el Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes este festival era organizado auspiciado y bancado por la Unión Soviética y buscaba a través de este festival demostrar todas las bondades todo el desarrollo del discurso tercermundista o antiimperialista en diferentes regiones o en diferentes países de lo que se podría denominar como dije recién el campo socialista en 1989 le toca la organización a Pyongyang a Corea del Norte y las madres junto a un grupo de estudiantes de hecho junto a uno de los panelistas que va a estar hoy en el conversatorio hablando sobre las visitas a Corea del Norte que es muy interesante bueno no lo quiero espoilear pero él va a contar cómo llegó ahí pero digo van a Corea del Norte es interesante yo recojo acá un par de cosas de una entrevista que hace Ebe y una exposición que hace Ebe de Bonafini sobre la visita a Corea del Norte bueno ya Ebe es un personaje el relato y un personaje muy querible pero el relato sobre su visita a Corea del Norte también está cargado de una emotividad y también de un montón de lógicas eurocéntricas que tenemos desde Argentina pero que dejan a lo mejor también entrever algunas de las problemáticas que sucedían tanto para la lógica de Argentina y la lucha contra la dictadura que había sucedido y había vuelto la democracia y esa reformulación y esa transición entre la dictadura y la democracia en Argentina y el golpe que se da desde un sector progresista como son las madres de Plaza de Mayo y como es Ebe que es la vanguardia del progresismo dentro de las madres en un país del campo socialista de las características que tenía Corea del Norte entonces es muy rico la visión que tiene Ebe sobre Corea del Norte que ahora voy a mencionar este perdóname Luciano disculpa que te interrumpa mil disculpas pero no estamos viendo pasar tus diapositivas ah no yo no las veo entonces si no te lo puedo compartir yo dale para que no se pierdan porque estoy viendo que son muy interesantes perdón pero me falló la tecnología a ver yo creo que desde aquí estamos bien ahí yo veo si la veo a Ebe la anterior tendría la 3 vamos a la 3 se ve que la conexión de la República separatista de Tandil no funciona adelante vos me decís y yo las voy cambiando esa estaba hablando sobre esa decía que la particularidad que tuvo este 13 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que no solamente fueron las Madres de Plaza de Mayo que era importante desde el punto de vista nuestro o por lo menos mío pero si estuvo la presencia que algo también va a tener que ver con el conversatorio que van a tener muy interesante sobre Corea del Norte la presencia de Lin Su Kium que es esta la chica del sur hoy Dante hablaba de Alejandro de Ale King bueno Ale King tiene que ver mucho con esto o sea ojalá que lo esté viendo Ale King le mandamos a algunos que reaparezca Ale King pero digo la presencia de Lin Su Kium también le da una potencia a este festival en donde las Madres de Plaza de Mayo también habían participado yo hasta lo que investigué hasta hoy lo que encontré hasta hoy no hay ninguna referencia o por lo menos contacto entre las Madres y esta activista surcoreana tan famosa que apareció en este festival de 1989 en Pyongyang veremos en el futuro si aparece alguna conexión de las palabras de Ebe no se desprende nunca ni siquiera se menciona la presencia de Lin Su Kium pero bueno veremos que aparece si me pasas la próxima Bárbara bueno para los que no conocen acá está Ebe y acá está la compañera de Ebe que fue Juana Amelia de Panamén que fueron las dos madres que viajaron a Corea del Norte pasame la siguiente así no quito tanto tiempo ¿qué dice o qué expone Ebe? bueno varias cosas que le van sucediendo a lo largo de la visita y yo acá puse como algunas pastillitas que darían para decir mucho pero voy a decir poco la primera idea que tienen las Madres de Plaza Mayo y en particular es es la idea de un socialismo pensado y el choque contra ese socialismo real que era el que tenía en Corea del Norte de hecho una de las frases que dice Ebe en su entrevista es bueno esto es socialismo se pregunta ella creía que no había socialismo porque desde la perspectiva de las Madres por ejemplo la idea de que por ejemplo Ebe era la presidenta de la asociación y Juana no era la presidenta las querían separar al hotel y decían ¿cómo nos van a separar a nosotros? si tendríamos que ser socialistas tendríamos que estar todas juntas bueno hay algo muy emotivo que Ebe se planta y dice que hasta que Juana no esté en el mismo hotel que ella ella no piensa ir a ningún acto otra cosa muy interesante que cuenta Ebe que habla de la sociedad norcoreana y de esta idea que tendríamos que también como decía muy bien Miguel a lo mejor deconstruir que tiene que ver con el funcionismo es el papel del chofer y la traductora porque Ebe empieza a entablar una amistad con el chofer y la traductora que la lleva a todos lados pero sin embargo lo que sucede es que el chofer y la traductora no podía entrar a los lugares que quería que entre Ebe y cuenta Ebe una anécdota muy graciosa y muy significativa que en un momento le brindan una cena digamos de homenaje a la madre de Plaza de Mayo y Ebe quiere hacer entrar al chofer y al traductor y los organizadores obviamente dicen que no que no pueden entrar que se tienen que quedar en su lugar que tienen que ir a comer a otro lado cuando come bueno y Ebe se planta se sienta en la puerta del restaurante o del lugar donde hacen el evento y dice que hasta que no entre el chofer y la traductora ella no entra al festejo ese bueno tuvieron kilo norcoreano a buscar al chofer y la traductora a hacer que entre y ponerlos en la misma mesa que ponían a Ebe con lo cual dice que hizo toda una pequeña revolución ahí dentro de la revolución podríamos decir para que entrara el chofer y la traductora otra cosa que menciona Ebe que es muy interesante y es muy icónica de las madres y esto es también a mí me llamó la atención es que los días jueves las madres de Plaza de Mayo hacen una ronda la ronda famosa en la Plaza de Mayo en Argentina recordando la lucha de las madres y uno de los días que había caído esta visita había caído jueves con lo cual Ebe quería organizar una marcha bueno los norcoreanos le comentan a Ebe o le dicen a Ebe que no se puede organizar ningún tipo de marcha si no la autorizaba el gran líder en ese momento Kim Jong-il creo que era en ese momento Ebe ante esa lógica lo que comenta es que a ella nadie le va a ordenar quien le va a decir que tiene que hacer una marcha o no y organizan una marcha si me pasas la otra ponencia la otra filmina ahí están las fotos de la marcha donde Ebe junto a un grupo de argentinos que estaban ahí y otra gente que se sumó empieza a hacer la ronda de los jueves en una plaza cercana donde se lleva el evento es muy interesante porque ahí no había regla que valga son las madres que imponen otra vez su lectura de la historia y ya podríamos decir no están revelándose contra una lógica capitalista ni nada sino que están en el centro supuestamente de un nudo del socialismo de un nudo del comunismo y sin embargo imponen su lógica de decir que bueno la marcha se hace y las reglas de esa burocracia que imponía la burocracia norcoreana no son aceptadas por la madre y llevan adelante la marcha de hecho hay filmaciones estas son unas pequeñas tomas que pude lograr pero muestran esta lógica de que las madres logran hacer la marcha en Pyongyang debe haber sido la única marcha en Pyongyang por fuera de las lógicas o las autorizaciones burocráticas de la administración muy interesante esto pasamos a la siguiente bueno acá brevemente voy a tratar de mencionar la visita de las madres de Plaza de Mayo acá va también Juana pero se suba Cecilia Molina a Corea del Sur y acá son invitadas por una asociación de abogados que estaban luchando eran defensores de activistas laborales pero que estaban luchando también por coreanos o subcoreanos que habían sido puestos en prisión y que habían desafiado digamos a las diferentes dictaduras y buscaban en la presencia de las madres de Plaza de Mayo un refuerzo para esa lucha y también contactar a las madres de Plaza de Mayo con madres de surcoreanos que habían sido víctimas de la represión o del autoritarismo de las diferentes dictaduras en Corea del Sur acá brevemente ahí se menciona cuál es la asociación que invitó a las madres y la foto de Cecilia la siguiente bueno en la siguiente muestro muy brevemente también acá hoy en la apertura se mencionaba las diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur bueno yo creo que también hay un montón de puntos en común hay puntos en común por lo positivo y también hay puntos en común por lo negativo yo creo que las dictaduras que sucedieron en Corea del Sur también tienen muchos puntos de conexión con el desarrollo también de nuestras dictaduras en el caso de la de Park Chung-hee por ejemplo con la de Videla y esta temática también de la represión para imponer modelos económicos en el caso de Corea del Sur podemos decir que el modelo económico impuesto se ve a simple vista como un modelo exitoso nadie puede negar que Corea del Sur pasó de ser un país con grandes deficiencias económicas a una potencia abundante en el caso de Argentina sirvió ese modelo económico de imposición del neoliberalismo a través de la dictadura de Videla para imponer una especie de primarización de la economía pero como las dictaduras siempre han sido instrumento para imponer modelos sociales económicos tanto en Argentina como en Corea del Sur la siguiente por favor no voy a hablar de las dictaduras acá pero bueno y lo que sí me llamó la atención es bueno un poco la agenda acá tienen de las madres de Plaza de Mayo en Corea del Sur es el encuentro de las madres con la madre de Kim Sung Myung Kim Sung Myung para los que quieran saber o no lo conozcan o no hayan escuchado de él fue un preso de conciencia que fue uno de los presos que más tiempo estuvo en aislamiento en Corea del Sur salió en el año 90 me parece 95 luego de y fue puesto en prisión en 1951 y la que sigue es una foto que a mí me impactó muchísimo que podríamos decir el dolor que nos une porque es la madre de Kim Sung Myung y Juana y ese llanto y hay otra la que sigue que todavía me impactó más es el dolor y la solidaridad de ese dolor yo creo que esa imagen dispara un montón de ideas dispara un montón de lógicas en torno a decir como nos une también los estudios coreanos como nos une el K-pop también creo que en Corea Argentina nos une el dolor y nos une no solamente el dolor sino que nos une la búsqueda de justicia y la búsqueda de verdad porque también vamos a ver como podemos mencionar digamos en un desarrollo posterior de esto todavía en Corea el sur se sigue buscando justicia por los hechos que sucedieron durante las sucesivas dictaduras militares y creo que las madres de Plaza de Mayo en este sentido han sido no sé si un aporte pero sí un mojón para demostrar que se puede desde estas asociaciones de lucha de estas grandes madres que han llevado adelante estas gestas poder reclamar juicio y castigo y verdad histórica y verdad también en la tierra verdad histórica para los libros para los responsables de estos genocidios o de estos crímenes y creo que esta foto resume un poco la ponencia más un si me pasan la segunda es un poco la 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 repercusión bueno acá es las madres de Plaza de Mayo haciendo una sentada esto es muy interesante porque van con la lógica que tienen las madres en Seúl ¿no? en frente de la prisión donde estaba Kim Sung Myung bueno se sientan las madres de Plaza de Mayo haciendo una sentada y generan todo un revuelo en la prensa surcoreana porque muestran una manera de acción directa muy propia de las madres de Plaza de Mayo en Argentina para la protesta y lo último que me queda mencionar es la repercusión en los diarios que no la voy a leer pero bueno tuvo una repercusión ambivalente ¿no? por un lado algunos diarios en Corea del Sur hablaba de la lucha de las madres de Plaza de Mayo pero no la equiparaba a lo que sucedía en Corea del Sur y otros diarios que a lo mejor lo que tomaban era la idea de que bueno que eran unas madres que venían con una idea comunista o pro comunista de hecho en la visita a Corea del Sur tuvieron que ser cambiadas de hotel porque por ejemplo fueron declaradas indeseables en el hotel que estaban porque se pensaban que venían a implantar el comunismo venían a traer mensajes del comunismo Corea del Sur bueno para finalizar porque ya me pasé del tiempo bueno este es el libro que está todavía estoy todavía trabajando sobre la búsqueda de verdad y reconciliación en Corea pidiendo justicia por los crímenes de las diferentes dictaduras y los hechos sucedidos a partir de la creación de la República de Corea del Sur lo que digo es que más allá de pensar en la unión de Corea del Sur en cuestiones que son positivas también tenemos que pensar que hay cuestiones que no digo que son negativas pero que son dolorosas que también nos unen y ver cómo de los dos lados también tenemos que tender puentes en torno a la búsqueda de una verdad y de una justicia nosotros o yo como historiador en el sentido de reconstruir rescatar estos hechos para que tengan visibilidad que son importantes que muestran un camino y que muestran una alternativa también a los discursos oficiales en torno al desarrollo de los Estados Naciones y de los procesos políticos y de los procesos económicos nada más por ahora agradecerles disculpen las fallas técnicas y bueno quedo abierto a cualquier tipo de pregunta que tengan muchísimas gracias Luciano súper interesante la presentación de hecho aprovechaba para invitarlos a todos al conversatorio y sería interesante que vos también puedas participar y conversar un poco con José Luis García y de pronto también mientras pedía tu presentación recordaba que el presidente actual de Corea del Sur fue miembro de Minbyum de este grupo que invitó a las madres a Corea del Sur en Pusán bien no me quiero extender vamos a dar lugar luego a las preguntas así que sigo insistiendo con que las dejen en el chat o en la sección especial para preguntas y respuestas así los expositores pueden ir viéndolas y voy a presentar la siguiente ponencia del día de hoy que está a cargo de Matías Benítez Matías es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires es maestrando en Investigación en Ciencias Sociales también de la UBA investigador del Centro de Estudios Coreanos del SECORT del IRI de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto de Investigaciones Gino Germani en la UBA y becario UBA sí te doy la palabra Matías adelante genial muchísimas gracias en primer lugar quiero agradecer a la organización del Congreso por tener esta oportunidad de compartir este trabajo con todos ustedes hay un paralelismo muy interesante bueno lo que terminó de exponer Luciano respecto a este rechazo que tuvieron las madres con bueno lo que va a ser el tema de mi de mi exposición que es particularmente el papel del anticomunismo en la política exterior surcoreana durante el gobierno del Parchunji pero creo que un buen punto de inicio para entender esto es ver esta es la idea de exposición cuál es la pervivencia actual del anticomunismo en la sociedad surcoreana después vamos a tratar un poquito más a qué nos referimos con anticomunismo más allá de ciertas nociones propias del sentido común que es bueno este gráfico que ven acá es salió de una encuesta de identidad coreana que está hecha por un surcoreano que es del año 2015 lo que muestra es que bueno más allá de la diferencia etaria con respecto a la relevancia del anticomunismo entendido como un elemento que fue o es importante actualmente en Corea del Sur hay una suerte como de consenso generalizado al menos en más del casi 50 o 60% de la población de que bueno es algo importante esto asimismo lo vemos hoy en día con casos de censura como que se dio este año con la publicación de las memorias de Kim Il-Zum que bueno la editorial el editor fue procesado y bueno atravesó una serie de denuncias al respecto por este tema que bueno tiene que ver con la continuidad de una serie de baterías jurídicas que siguen reprimiendo el licenso político y especialmente aquellos que estén ligadas a cuestiones ligadas a Corea del Norte en este sentido bueno lo que me interesa enfatizar es que el anticomunismo tiene una vinculación al legado de la dominación japonesa y a la particularidad del proceso colonial en Corea a partir de esta categoría de Robinson de modernidad colonial en donde hay una vinculación como contradictoria entre el sector moderno y la la relación de lo que va a ser una dominación étnica y la vinculación de las élites con la metrópoli las élites coreanas asimismo como esto tiene una serie de mutaciones con el proceso de división nacional y lo que va a ser el antagonismo político en el marco del sistema de armisticio durante la guerra fría y a su vez como este elemento que uno diría que es predominantemente digamos da cuenta de una serie de características ideológicas se vincula con un modelo se inscribe digamos se vincula con un modelo de desarrollo y una determinada política exterior que es básicamente donde se inscribe este trabajo que está pensado para el desarrollo de una tesis de maestría sobre la competición intercoreana a partir de estas se quiere delimitaciones de un problema de un marco conceptual que podemos así sintetizar como en tres patas por así decirlo que es en la idea de condicionantes internos de la política exterior a partir de una elaboración de Cecilia Míguez que para el caso de Corea digamos esto está pensado para Latinoamérica para el caso de Corea también tomo el aporte de de Choi que habla de la conformación de un determinado bloque histórico esto a partir de las categorías de Gramsci a partir de una denominación para el caso particular de Corea como bloque de división que tiene que ver con la cuestión de la división nacional asimismo seamos rescato y recupero una conceptualización sobre CEL que trabaja el anticomunismo en Alemania y en perspectiva comparada con Corea del Sur para dar cuenta del desarrollo en su contexto específico y asimismo el marco general y el debate si quiere más de índole historiográfica donde se inscribe mi presentación que es en la idea de la historia global de la Guerra Fría y una perspectiva más asociada a la construcción de capacidad de agencia de estados en principio menores en términos de capacidad de división estratégica geopolítica ahí lo que ven es una imagen de propaganda anticomunista confeccionada durante la Guerra de Corea acá antes lo que había mostrado es también un manual escolar donde estamos previamente esta idea de los comunistas como diablos con cuernos esas cosas bueno si vamos al desarrollo más conceptual de CEL amigas distingue cuatro condicionantes internos yo voy a centrar más que nada en el primero que sería esto tiene que ver con una parte de una definición de estado de nicopulanza digamos como esta suerte de condensación material de entre las relaciones de fuerzas de clases y fracciones de clases tal como se expresa en el estado como una suerte de unidad contradictoria donde hay una suerte de fuerzas en disputa y bueno de ahí ella rescata también lo que es la composición del bloque de poder y este estado de relaciones de fuerzas asimismo esto se vincula con otro componente que es el grado de autonomía relativa del estado esto discute con algunas posiciones más institucionalistas que hablan de como una suerte de estado casi como por fuera de las clases sociales o como por fuera del conflicto social que bueno tiene que ver con en este caso la coyuntura política del sistema político y la capacidad de organización de los sectores subalternos respecto a cuestiones socialmente relevantes el modelo de desarrollo económico ligado también a un proyecto de tipo de desarrollo nacional como ya había hablado esto a su vez se va a vincular con una determinada política exterior y lo que va a ser la formación política intelectual y profesional de los hacedores de políticas esto quiere decir las ideas dominantes en torno a la toma de decisiones de determinadas políticas esto está pensado más que nada para Latinoamérica entonces cómo lo trasladamos para pensar digamos la conformación la formación social surcoreana en este sentido tomo el concepto de bloque de división que lo que hace es pensar digamos en el marco propio de la superestructura la generación de si quiere dos ideologías importantes para el desarrollo de la reproducción de las condiciones de producción en Corea del Sur que son el anticomunismo y el nacionalismo y vamos esta suerte de bloque de división es algo que va a pervivir en Corea del Sur más o menos según la altura hasta los 90's y que va a empezar a desconfigurarse con la crisis económica especialmente ahí lo que se ve es la superestructura política lo que va a ser el desarrollo de una clase digamos dominante basada en lo que va a ser los chevols digamos la concentración y centralización económica el anticomunismo como un elemento ideológico de legitimación digamos tanto hacia adentro como vamos a ver después hacia afuera y un estado desarrollista y una sociedad civil débil y fragmentada para resistir ese autoritarismo que va a estar igual va a tener una gran relevancia como vamos a ver especialmente a partir de la década del 70's asimismo respecto a la idea de anticomunismo bueno se habló del Minjun esa imagen es de un artista Minjun que denuncia la situación que hace trabajador surcoreano en este sentido el anticomunismo más allá de sus vertientes digamos sirvió como un mecanismo de poder para disciplinar a los ciudadanos que a su vez en el caso surcoreano se articuló más a tres principios que no solo incluyen anticomunismo un estado autoritario y la idea de crecimiento económico esto está vinculado a la idea de como un estado rico es un estado un país rico es un estado fuerte y que bueno esto nos permite caracterizar este periodo digamos tan convulsionado y relevante de la historia surcoreana que asimismo va a estar encuadrado con el predominio ni siquiera absoluto del estado sobre la sociedad civil a partir de la ley de seguridad nacional y la ley anticomunista que van a ser una serie de marco jurídico que va a estar muchas veces solapado y asimismo este anticomunismo garantizaba el predominio del absoluto si quiere del capital sobre el trabajo entendido como un elemento que habilitaba la represión constante de cualquier tipo de organización obrera o estudiantil en lo que tiene que ver con el debate historiográfico básicamente como ya he mencionado esto se inscribe en la en la guerra en la idea de guerra fría global en donde la alineación de estos estados no necesariamente estaba estaba condicionado a su pertenencia determinado bloque geopolítico pero estaba totalmente determinada y en donde a su vez estas dinámicas si quiere más geopolíticas también tuvieron su incidencia en determinadas conflictividades locales y en la dinámica interna por eso tratamos de verlo en esa perspectiva multinivel en este sentido hablamos de una trama compleja en donde estos vínculos podían ser a partir de su pertenencia un determinado bloque de afinidad sistémica pero también podían ligarse por aspectos más pragmáticos bueno si vamos en concreto a Parchunjid esta es una serie de periodizaciones y años que me parece que son relevantes siempre para empezar a ver este tema que sería bueno primero una suerte de consenso en la biografía para hablar de tres periodos de Parchunji que sería una suerte de transición cuando toma el poder y va construyendo las bases de su legitimidad un periodo semi-democrático entre comillas digamos donde hay una fuerte represión pre-elecciones y lo que va a ser el periodo final de la constitución y bueno el acrecentamiento de mecanismos autoritarios de represión y así mismo acá me parece importante pensar los elementos centrales que van a ser a la orientación de la política exterior surcoreana que son por un lado las relaciones intercoreanas porque especialmente gran parte del periodo de Parchunji va a haber una una suerte de antagonismo existencial y falta de negociación alguna y después a partir de una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante empiezan a haber algunos principios de negociación y acercamientos y así mismo me parece muy importante pensando digamos el origen de lo que es el anticomunismo en Corea del Sur los diferentes vínculos con las presidencias estadounidenses durante el periodo de Parchunji ahora ahí las menciono básicamente bueno volvemos volvamos a 1961 golpe de estado vamos a la junta está en una posición inicial precaria y se da esta búsqueda de legitimidad interna y de apoyo a Estados Unidos el consejo de reconstrucción nacional anuncia una serie de seis compromisos y en el primer lugar está el establecimiento y fortalecimiento del anticomunismo como política nacional no hay que olvidar que en el momento que se produce el golpe había ciertas reticencias por parte de Estados Unidos respecto a cuál era la orientación que iba a tener el nuevo gobierno militar posteriormente esto se iba a dejar de lado a partir del compromiso del gobierno y de este consejo de reconstrucción nacional de seguir con la línea anticomunista y que esto asimismo va a estar con la restauración de la ley de seguridad nacional que fue que durante el proceso de Changmyeon fue derogada y con el desarrollo de la ley anticomunista que va a pervivir hasta 1980 como había mencionado antes estas leyes van a tener una serie de competencias solapadas en donde van a haber cuestiones de la ley de seguridad nacional que van a tener la ley anticomunista y viceversa bueno como habíamos dicho Estados Unidos empieza a dar su apoyo a Corea del Sur reafirmando una serie de acuerdos de cooperación económica y militar que se inscribe además en los objetivos de la guerra fría en Estados Unidos que es en la situación de el control de la asignación interna en Corea del Norte y combatir al comunismo esta idea de combatir al comunismo le permitió o hizo que no pareciera contradictoria que en supuesto punto libre pro-democrático se ligara al apoyo a dictaduras ultra-represivas al fin y al cabo todo el discurso de la democracia quedaba secundario si lo que había que hacer era combatir el avance del comunismo a nivel global y en este sentido el anticomunismo es un medio de legitimación una herramienta también para el caso de Park una herramienta de negociación para obtener financiamiento no hay que olvidar el gran peso que durante los 60 tuvo la ayuda económica estadounidense el financiamiento directo estadounidense para el mantenimiento y saneamiento de la economía surcoreana hay una foto de Park y Kennedy una reunión bueno y esta idea de la amenaza de Corea del Norte también tiene una vinculación con la orientación de su política exterior que era asegurar la defensa frente a esta amenaza no hay que olvidar que en este periodo desde lo que va a ser la reconstrucción de poder de los 60 se va a ver cierta ventaja en términos sistémicos y en términos del desarrollo económico y militar de Corea del Norte sobre Corea del Sur y esto plantea como una serie de objetivos expandir las relaciones con otros países y para ganar más apoyo para su política de reunificación esto sin dejar de lado al anticomunismo como un principio programático transnacional esto se va a ver en el desarrollo de una primera idea una primera iniciativa digamos estructuración de política exterior a base de la doctrina de Halstead que es bueno el no reconocimiento de países que tuvieran contacto con Corea del Norte en este sentido en términos regionales va a ser muy importante la conformación de un entente regional anticomunista entre los regímenes de Taiwán República de China y Vietnam del Sur y lo que va a ser la fundación de la Liga Anticomunista Mundial en 1966 como contracara de lo que va a ser la tricontinental que se celebró en enero de ese mismo año en La Habana bueno esto va a generar digamos el desarrollo una una serie de redes transnacionales anticomunistas que llegan a tener contactos especialmente los 70 con actores latinoamericanos y que bueno van a que compartían una perspectiva militante anticomunista aunque con diferentes prioridades en principio esto está más que nada orientado a Asia y después va a tener una bueno una relevancia más global es una imagen de lo que va a ser la primera conferencia en Taiwán bueno asimismo hay otros aspectos digamos a considerar en los 60 que son los distintos triunfos electorales y dos aspectos que me parece son centrales para empezar a ver esta cuestión de condicionantes internos de la política exterior que van a ser primero el envío de tropas a Vietnam que va a ser también una herramienta de negociación que le va a permitir una importante retribución económica y una modernización de sus fuerzas armadas a Corea del Sur y la normalización de relaciones con Japón que va a causar un gran desarrollo de movimientos de protestas en bueno a lo largo de 1964 y que va a ser denunciado por muchos intelectuales surcoreanos como una continuación de las relaciones tributarias que históricamente no tuvo Corea del Sur con China como una suerte de paralelismo a esta idea de Sadae que bueno asimismo también se va a ver en en las relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos esto va a ser muy importante porque va a dar cuenta de más adelante en los 70's un viraje en la retórica de Park Chung-hee y las necesidades que ante un contexto cambiante y una mayor presión interna va a ser que también su política interna y su política exterior tengan algunos intentos de autonomización respecto de su posición en la alianza del mundo libre en principio asimismo durante los 60's vamos a ver toda una serie de de incidentes en donde el anticomunismo va a permitir la articulación y consolidación de este bloque de división con una serie de equilibrios inestables lo primero va a ser este incidente en Berlín de Neste que es el secuestro por parte de Corea del Sur de un grupo de intelectuales que estaban en Europa y que van a ser condenados a prisión o a muerte en Corea del Sur por supuesta alegación anticomunista asimismo en este periodo vamos a ver un recrudecimiento del conflicto intercoreano en donde este anticomunismo va a ser reformulado en términos de victoria sobre el comunismo en términos de esta competición sistémica y que va a haberse atravesado en el marco de la participación de Corea del Sur en la guerra de Vietnam por toda una serie de escaramuzas como el bueno lo que va a ser el asalto a la Casa Azul en 1968 o la captura del USS Pueblo también un buque de fiesta uniense en este sentido hay una reforma constitucional que permite el tercer mandato de Park digamos que va a lograr en 1971 luego una victoria juntada contra Kim Le Jong asimismo asimismo acá vamos a ver la vinculación entre una serie de elementos externos como va a ser la influencia de la doctrina Nixon que va a buscar en el caso de Asia una mayor autosuficiencia de sus aliados esto va a incluir para Corea del Sur y Japón en términos de defensa y una reducción de esa ayuda económica en paralelo con un acercamiento hacia China asimismo vamos a ver dentro de Corea del Sur un desarrollo de protestas crecientes especialmente de trabajadores textiles y el movimiento obrero en donde se destaca la inmolación de John Dale como símbolo de ese conjunto de luchas crecientes dentro de Corea del Sur que van a empezar a cuartar ciertos márgenes de posibilidad para para el gobierno de Park Chung-hee y que eso va a derivar en la constitución Yushi y que bueno el fin de la Tercera República que va a tener una serie de elementos de énfasis en la idea de autosuficiencia económica y militar y que incluso va a poner en carpeta la posibilidad de desarrollo de armas nucleares ante el hecho de que bueno como vamos a ver más adelante el gobierno de Carter inclusive había planteado el retiro total de tropas bueno eso no lo logró pero sí retiró armas nucleares y acá es donde vemos esta serie de actitudes y formación de un nacionalismo en contraposición a esta idea del SATAE esto es algo que también para volver a recuperar a Choi podemos ver el conjunto de medidas opresivas y de lo que va a ser si se ven a la derecha a partir de 72 en adelante la idea de medidas de emergencia orientadas directamente a la represión de opositores políticos que va a ver va a redundar en el encarcelamiento de muchísimas personas que lo que hicieron en su mayoría fue directamente opinar recibir alguna opinión en contra del régimen es algo bastante tremendo que se va a dar en estos años de hecho antes de pocos días antes del asesinato de Park se van a dar toda una serie de protestas también que son muy importantes que asumismo van a estar cruzadas por un contexto bastante convulsionado como va a ser el intento de asesinato en 1974 la continuidad digamos de incidentes en la zona desmilitarizada y una serie de de traspis provisorios que va a tener esta competencia intercoreana para Corea del Sur que va a ser por ejemplo el ingreso de Corea del Norte al movimiento no alineado en el 75 y que asimismo va a estar digamos contrastado por Corea del Sur por la búsqueda de tener mayor presencia en lugares donde Corea del Norte podía tener una serie de una ventaja relativa como ante los estados poscoloniales y particularmente en algunas áreas de África o América Latina ahora bien estamos en 1979 Parque se ha asesinado y se da una continuidad de este ciclo autoritario en los 80 ahora bien si se quiere como un pequeño balance si bien no se cuestiona esta alianza con Estados Unidos por las propias presiones internas Corea del Sur comenzó a buscar estrategias para proyectarse como país independiente José Luis León de hecho empieza a acuñar la característica de potencia media que se va a cristalizar ya más en las décadas subsiguientes y en ese sentido el anticomunismo funciona como una ideología interna y externa que permeaba esa orientación que en un principio estuvo más ligada a la lógica que se quiere más bipolar de la Guerra Fría pero que vemos que ha pervivido inclusive en la actualidad más como una suerte de ideología anticorea del norte o en contra de los sectores liberales que están a favor de tener un mayor diálogo con Corea del Norte si damos ahora unas pequeñas conclusiones preliminares que es que este anticomunismo bajo las circunstancias del sistema de la Guerra Fría consideramos que es uno de estos factores más relevantes para comprender el trasfondo específico del desarrollo de esta formación social surcoreana y podemos caracterizar también a Corea del Sur junto con Taiwán también la del Sur como estos estados de la línea de frente de la Guerra Fría y asimismo este establecimiento del anticomunismo como ideología dominante permitió alcanzar una serie de legitimidad interna es decir para soportar los cambios y desafíos posteriores en la esfera tanto nacional como internacional y ahí es donde vamos a ver el desarrollo de toda una serie de redes transnacionales y alenses estratégicas que van a estar en un principio tal vez basadas en una serie de afinidades ideológicas pero que después también van a desenvolverse en el marco de intereses pragmáticos eso será todo y bueno muchas gracias yo si tenía tiempo podría explicar esta foto que me pareció muy interesante para ver este tema de la actualidad si tengo un minuto vamos a dar tiempo en la rueda de preguntas ok dejamos la foto para ese momento gracias Matías por tu presentación muy interesante vamos a pasar ahora a la última de las presentaciones de esta mesa de esta primera mesa sobre historia que va a estar a cargo de Julián Mesas Julián Mesas es profesor en historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires miembro del grupo de estudios sobre Asia GESA que ha realizado un diplomado en estudios asiáticos por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM bienvenido Julián te decía la palabra ¿cómo están? buenos días primero ¿se escucha bien? perfectamente ¿se ve bien? ¿se escucha bien? perfecto listo entonces genial bueno antes que nada bueno agradecer por la modalidad virtual por los esfuerzos que se deben haber realizado para que este congreso esté teniendo lugar en segundo lugar también agradecer por aceptar mi participación estoy como debutando en este encuentro nacional y bueno en tercer lugar agradecerle también a Luciano Lanare por insistir y por acompañar tanto en esta de presentarnos de realizar trabajos y bueno y participar de todos estos encuentros así que no quería dejar de mencionar mi agradecimiento a él bueno como para para comenzar vamos a poner el reloj vamos a llevar un poquito atrás en términos de años vamos a dejar por ahí la segunda mitad del siglo XX y vamos a ir a las primeras décadas a las décadas del 10 del 20 del 30 y bueno el título de la ponencia se llama Corea una nación budista la construcción del nacionalismo durante la ocupación japonesa un poco lo que el interés que me lleva a este trabajo tiene que ver con reflexionar y repensar acerca del mundo intelectual de fines del 19 y de principios del 20 vamos a ver un poquito cuál es el eje central del trabajo y básicamente es discutir acerca de la cuestión si dentro de este universo intelectual coreano de esa época en la búsqueda por reconstruir cierta cierta identidad que podemos catalogar de nacional quizás que vamos a profundizar más adelante hay lugar para repensar resignificar al budismo en términos religiosos como un elemento como un componente más de toda esa conciencia o de esa identidad particular que se está buscando reconstruir porque más adelante vamos a ver cuál es el escenario en el que todo esto está teniendo lugar a partir de eso vamos a discutir también el concepto de nacionalismo de identidad nacional y vamos a abordarlo principalmente a partir de la lectura que hace Michael Robinson en la obra que menciono ahí abajo y ahora vamos a ver cuál es un poco el planteo que él realiza en primer lugar vamos a apropiarnos de su definición de nacionalismo que la vamos a ver como una ideología como la creación de una que sirve para celebrar y enfatizar la nación como una identidad colectiva preeminente de algún pueblo lo que va a plantear es que va a ser la base para diferentes programas políticos llevados a cabo por diferentes movimientos en una de sus de sus características de sus programas políticos va a plantear que se utiliza como base para recuperar la independencia y la autonomía política nosotros vamos a hacernos un poco eco de esta idea porque en este escenario que atraviesa la península coreana tiene mucho que ver la idea de recuperar la independencia y la autonomía aunque también vamos a hablar de por qué este concepto de nacionalismo va a tener un carácter ambivalente depende del grupo o del movimiento que se haga cargo en expresarlo una idea básica que vamos a tener en cuenta es que esto que aparece en el power que es existe la creencia compartida entre sus integrantes de los movimientos de que el estado de nación representa una expresión política que bueno está definida por un montón de componentes entre uno de ellos puede ser la religión y nosotros vamos a acercarnos a ver si el budismo el pensamiento budista puede ser parte o no si alguno de sus autores intelectuales lo presenta como de alguna manera un espíritu nacional acá la pregunta dice cómo nos trasladamos al escenario coreano y básicamente pensando que es un movimiento ideológico en donde se busca articular una identidad nacional con el fin último de consolidar el autogobierno y la independencia política ¿por qué este escenario? básicamente porque la situación histórica en Corea para la fecha la podemos mencionar de una fragilidad del sistema político tradicional que viene arrastrándose desde 1876 el impacto del conflicto ruso-japonés y ya entrado bien en el siglo XX tenemos el establecimiento del protectorado y finalmente el tratado de anexión para 1910 por parte de Japón sobre Corea confiriéndole el estatus de colonia ahora bien dentro de esa de ese control de Japón nosotros podemos establecer al menos dos etapas una etapa para definirlas sencillamente una etapa represiva con muchísimas más limitaciones y por otro lado posterior a lo que se conoció como el movimiento de independencia al establecimiento de la política cultural por parte de Japón una etapa con mayores aperturas básicamente que están relacionadas con algunas el aumento de las publicaciones y de los permisos para publicar que hasta durante la década del 10 estuvieron completamente vedados salvo a algunas instituciones particulares otra de las características de esta época es que el mundo intelectual está atravesando una crisis los intelectuales que nosotros vamos a abordar que los vamos a comentar ahora en el segundo apartado que es el tema de la metodología son herederos de alguna manera de los movimientos de reforma de la década del 80 a partir de ahí de estos movimientos de reforma va a surgir cierta preocupación por la nación esta ambivalencia que nosotros mencionábamos recién había un disenso no estaban puestos de acuerdo digamos todo el mundo intelectual en el modo de implementarla con esto que quiero decir según Robinson que lo plantea a lo largo de su libro cualquier intento por establecer una base ideológica del Estado que sirviera para garantizar la autonomía la independencia y la soberanía sería una forma de nacionalismo entonces no necesariamente el nacionalismo vendría implícito una forma de gobierno por decirlo entre comillas moderna un sistema moderno político sino que incluso una restauración por ejemplo dice él del sistema tradicional político coreano si fuese restaurado también sería una forma de nacionalismo ya que salvaguardaría esos conceptos de autonomía de autogobierno de soberanía y de independencia la crisis intelectual que está atravesando el mundo coreano para ese entonces para el fin del XIX y principios del XX la podemos resumir en tres puntos el primero de ellos tiene que ver con la reacción que asumen frente a la continua y creciente presencia extranjera a partir de 1876 luego otro de los puntos tiene que ver con la resistencia al poder japonés profundizada después de 1905 y sin ningún tipo de dudas durante la primera década de 1910 hasta el movimiento de independencia y por último la redefinición de la relación con China esto es es interesante porque empieza a haber una crítica al sistema ideológico chino principalmente al sistema confuciano que básicamente no pudo salvaguardar la independencia o la soberanía y también comienza a haber una crítica hacia las élites políticas que no pudieron garantizar la independencia frente al dominio japonés por ejemplo dentro de esta crítica a la relación con China se critica la debilidad en el nuevo escenario internacional el bagaje teórico del confucionismo la legitimidad del poder estatal la identidad política de la élite bueno entre un montón de otras cuestiones que tienen que ver con que estos intelectuales nacionalistas que se empiezan a formar son producto de esta crisis intelectual y política que está teniendo lugar en la península de alguna manera como para resumirlo en la frase abajo decimos que los nacionalistas coreanos buscaron redefinir el orden político sobre la base del nacionalismo y aceptando el modelo de estado de nación intentando aplicarlo a la sociedad coreana entendían bien que eran necesarios también cambios culturales sociopolíticos para que eso tuviera lugar bueno avanzando la metodología del trabajo tiene que ver con el análisis de una compilación escrita de discursos de discursos budistas de la época que se escriben entre finales de 1910 y los primeros años de la década de 1930 están compilados en el tercer punto que marco en la presentación accedí a ellos y a partir de ahí surgió esta pregunta si digamos todos estos escritos ya que muchos intelectuales que participan en esta compilación tienen que ver y están relacionados con el movimiento por la independencia y se los conoce como escritores que profundizan en ideas nacionalistas si podían de alguna manera interpretar y colocar al budismo como parte de la identidad coreana y de la identidad nacional ahora pasando al análisis de los autores que me parece bien pertinente vamos a rescatar algunas citas como acá podemos ver una de las citas dice durante los últimos 1500 años la sociedad coreana se ha organizado bajo el telón de fondo del budismo y la vida de los coreanos se ha movido sobre la base otra el confucianismo no contribuyó tanto a la vida intelectual de la gente común y al desarrollo espiritual de las sociedades en conjunto el budismo coreano no fue algo que comenzó por una remanente china ni tampoco fue influenciado por esa remanente este autor en este artículo de 1918 plantea constantemente a lo largo de sus 15 20 páginas de este ensayo reposicionar de alguna manera al budismo como algo preeminentemente coreano prácticamente separado de sus países originales si lo podemos rastrear a la India y sin ningún tipo de duda posicionarlo del lado de la sociedad es un conjunto atribuyéndoselo como una básicamente como una religión un espíritu del pueblo diciendo que el confucianismo de alguna manera se mantuvo en la superficie en las élites sin realmente penetrar en ese espíritu popular son todas citas a lo largo de todo su escrito que profundizan en remarcar que el budismo es algo que ha acompañado y que es la única manera de entender a la sociedad coreana y bueno esto nosotros podemos analizar en esa relación o en esta ruptura de alguna manera intelectual con China en la que nos encontramos ante una necesidad de redefinir las bases de la identidad en otro de los artículos también del mismo autor pero este es posterior es de 1930 plantea por ejemplo lo siguiente el establecimiento del budismo coreano es la verdadera fuente de orgullo del pueblo coreano otra vez a lo largo de este artículo busca plantear que esencialmente el budismo es parte de esa identidad nacional avanzando con otro de los autores que aparecen en la compilación tenemos este que es muy particular porque también lo vamos a relacionar con alguna de las reflexiones y conclusiones que podemos plantear acerca de de la explosión o del crecimiento de las publicaciones escritas en lengua vernácula en lengua coreana acá la primera cita dice que el budismo empapó la mente de nuestra gente al menos durante 1400 años el confucianismo permaneció en la superficie solo afectó a la clase gobernante por otro lado este autor busca constantemente establecer que existe una literatura coreana que es necesario separarla de la literatura china o sea que hay una preocupación también por encontrar nuevas bases también de identidad y redefinirlas y en esta explicitación de que existe una literatura coreana propia diferente a la china va a plantear que la literatura coreana solamente habla en el 90% de los casos sobre cuestiones y relaciones budistas e incluso va a plantear algunos poemas y demás que mencionan esta característica y después por último me gustó retomar dos autores más que no están tan preocupados por establecer al budismo dentro de la identidad nacional pero que bueno también son interesantes para observar en el que el primero busca plantear las bases de un budismo moderno que adaptarlo a los nuevos rasgos que vayan teniendo lugar en la sociedad mientras que el otro mientras que Kant plantea que el budismo tiene que cumplir una función integral dentro de la sociedad de asistencia de alguna manera como de calidad y y que también tiene que adaptarse a los nuevos escenarios sociales pero bueno ambos están preocupados de alguna manera en actualizar el budismo o modernizarlo digamos entre comillas ahora sí llegando un poco a las reflexiones y las conclusiones que podemos plantear básicamente en en los dos primeros autores en esos tres artículos podemos encontrar que se historiza el budismo se habla de su impacto local de su impacto regional se lo reconsidera dentro del espíritu nacional se reniega de la herencia confuciana en el segundo autor que trabajamos que habla sobre la literatura y lo mencionamos el budismo es el tema primordial de la literatura coreana en la lengua bernácula y los últimos autores hablan sobre la modernización y adaptación del budismo a las nuevas configuraciones sociales ahora una pregunta que surge a partir de estas lecturas a partir de este análisis es si existe realmente una preocupación intelectual por el budismo para expandir la conciencia nacional o sea utilizar la religión budista rastrear sus bases realizar aceptaciones y comentarios con el objetivo de expandir la conciencia nacional y generar un nuevo tipo de unidad o simplemente son reflexiones acerca del rol específico de la religión de cualquier manera nosotros sabemos que estos autores tienen una trayectoria escrita en la participación de de la ideología digamos nacionalista o preocupados por la nacional vamos ahí a hacernos otra reflexión es tiene que ver con con lo que Michael Robinson plantea como el nacionalismo cultural y va a decir que estos intelectuales que mencionamos en este momento se pueden inscribir dentro de esta categoría que son intelectuales que continúan los debates del pensamiento nacionalista de principio del siglo que se profundiza con la situación que tiene lugar tras 1910 y que gracias a los relajamientos en los controles de la producción van a poder ahondar y expandir todas las publicaciones escritas a las que nosotros estamos teniendo acceso a través de este compendio una aclaración y una reflexión que surge también de manera concluyente es que la modernización es el camino a seguir digamos que la construcción de la identidad nacional es un elemento necesario para esa modernización por último no quería dejar de mencionar el crecimiento y la expansión sostenida de los escritos y publicaciones en lengua vernácula fue uno de los puntos claves que permitió la expansión de este movimiento acá tengo algunos datos numéricos sobre los permisos y como para hacerlo bien cortito y ya ir finalizando tenemos que durante la década del 10 los permisos para publicar fueron de 400 permisos durante esa década y solamente estaban habilitadas algunas instituciones religiosas y no mucho más en cambio después del relajamiento ese número prácticamente se triplica y se extienden a un montón de organizaciones que podían participar en esa producción escrita digamos de agrupaciones de mujeres de cuidado de niños hasta agrupaciones intelectuales más agrupaciones religiosas hubo claramente un relajamiento de mayores permisos para poder producir contenido escrito y generar mayor circulación de las ideas y por último una idea que queda o una pregunta que queda vagando fue como resultado de este trabajo es cuál fue la penetración del nacionalismo en las masas populares y campesinas y también cómo fueron digamos los circuitos de circulación de esas ideas escritas bueno les agradezco eso sería todo muchas gracias muchísimas gracias Julián por tu presentación súper interesante me lleva algunas reflexiones y algunas preguntas que aprovecharé para para hacerte en esta en esta ronda final si podés dejar de compartir la pantalla así los pongo a todos en el centro muchas gracias y hacemos si les parece bien una ronda final de preguntas y respuestas permítanme que los ubique ahí está bueno gracias a todos excelentes trabajos excelentes presentaciones muy entretenidas y motivadoras también para seguir preguntando y ahondando en las diferentes temáticas no hay demasiadas preguntas pero voy a empezar a realizarlas en el orden en que participaron ustedes exponiendo sus trabajos entonces si les parece bien voy a hacer una pregunta para para Dante Anderson que está acá en el chat de preguntas y respuestas pero entiendo que no todos han visto la respuesta y es de Francisco Tita y dice el licenciado Dante Anderson dijo que la prensa era la primera versión de la historia otros dicen que la verdad es la primera víctima en una guerra ¿cómo valora la información que manejaba el gobierno argentino previo y en medio de la guerra de Corea? escasa errónea propagandista facciosa falaz y qué uso se hizo de la misma bueno ahí yo le contesté y le dije que bueno que era un poco un surtido de todo lo que él puso ahí ¿no es cierto? es decir la información con la que yo trabajé en esta en esta ponencia no hay ningún tipo digamos todos los recortes se refieren exclusivamente a noticias digamos tomadas por estas diario de la prensa y la nación de estas agencias internacionales pero en ningún caso aparece en el archivo cualquier tipo de reflexión o cualquier tipo de análisis hecho desde el gobierno habiendo inclusive muchos otros medios periodísticos inclusive oficialistas que no se menciona esto básicamente porque creo que el personal que generalmente trabajaba en el cuerpo diplomático venía de una determinada posición social dentro de la sociedad argentina que habitualmente se sentía como digamos con las editoriales de estos dos grandes diarios digamos depende también de donde reclutaban digamos el personal diplomático en ese momento que era de las clases sociales más altas y por lo tanto identificados con estos medios de prensa sería interesante por ahí forma parte de muchos proyectos que tengo de poder hacer una revisión de la posición argentina desde la prensa oficialista diarios como democracia el líder diarios que eran el gobierno de alguna manera o favorables al gobierno pero en este caso toda la información que se tiene básicamente responde a las agencias internacionales y durante el periodo de la guerra pasa exactamente lo mismo es decir solamente se replican noticias que todavía eran de fuentes de información occidentales por eso cuando planteo que da la impresión que pero en el momento de iniciarse la guerra con esa unilateralidad de información que proviene solamente de fuentes occidentales tiene solamente puede tener una sola visión de lo que está pasando no es una visión más compleja entonces parece que el único responsable digamos del conflicto sería una de las partes la unión soviética y que bueno la Argentina dada las circunstancias y en el trabajo está planteado cuando lo publiquen está planteado con más más claridad estaba claramente Perón había dicho que esa doctrina de la tercera posición que la hacía digamos exponía era simplemente para tiempos de paz porque en caso de una guerra se iba a poner del lado de los Estados Unidos y en esto hay información de la propia embajada norteamericana porque los norteamericanos no alcanzaban a interpretar que era esa de la tercera posición bueno esto es un poco para la política interna en caso de un conflicto nosotros vamos a estar con ustedes no sé si respondo eso a todas las dudas o si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa muchas gracias Dante en todo caso nos lo harán saber por el chat pasamos a la siguiente pregunta para los siguientes dos expositores Miguel Candia y Agustín Fertonani es una pregunta de Amalia que ha realizado por el chat y que pregunta si tienen información acerca de cómo la voz del interior presenta hoy las noticias sobre Corea bueno la voy a responder yo uno de los objetivos por los cuales tomamos el diario en esa época yo creo que más o menos lo expuse era porque representaba un canal de opinión donde se repercutían todas las opiniones de Claudia a lo largo del transcurso de los años 50 60 70 y los últimos 20 años particularmente ha sufrido un deterioro notable en los últimos 10 años este periódico nosotros prácticamente vamos a ser sinceros nosotros no lo leemos porque ya la calidad de la información o sea podemos encontrar otra calidad de información mucha de la gente también de lo que el público que representaba el lector de este diario fue variando obviamente con el paso del tiempo y el público más se podía hacer que estaba más interesado por este tipo de temáticas ha encontrado otras formas de acceso a la información siendo más sincero la calidad de lo que reproduce el diario es ahora actualmente para mí menos que un basquín bueno Agustín muchas gracias por la respuesta podría agregar una cosita de lo que comentaba Dante para el trabajo brevemente sí para el trabajo de lo que estuvimos haciendo yo estuve leyendo un poco de por ejemplo el libro de Chapultepec el libro de Russell y otros libros también que habla sobre la posición de Argentina en la política exterior y más o menos lo que hacía antes lo encontré eso de la ambivalencia que tenía Perón y cómo eso estaba vinculado a lo de Estados Unidos y cómo las posiciones que adaptaba en ese contexto también lo encontramos un poco reflejado en el diario nosotros algo que es muy importante para Argentina particularmente y relacionado con Estados Unidos que en esa época se empieza a dar la discusión de lo que es la firma del TIA el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca lo cual Argentina queda más atado a la política de Estados Unidos posteriormente dentro de la OE eso solamente quería agregar Gracias Agustín muchas gracias Bueno pasamos a el siguiente expositor tenemos unos muy poquitos minutos estamos un poco excedidos de tiempo pero no quiero dejar pasar algún comentario o pregunta para las siguientes exposiciones y el tercero fue Luciano Lanare Luciano bueno tu exposición interesantísima y con mucho para preguntar pero para para ser breve quería preguntarte si tenés información acerca de si sigue existiendo relación entre las madres de Plaza de Mayo y alguna de las dos Coreas o entidades en alguna de las dos Coreas en la actualidad gracias gracias Bárbara por tus palabras y por todo de las madres no pero si lo que estoy tras el rastro a partir de unos datos que me dieron desde la Embajada de Corea del Sur es la relación de abuelas de Plaza de Mayo con Corea del Sur con Corea del Norte no ya no hay relación de hecho EVE no siguieron esa línea pero si lo que viene por eso puse estudio preliminar es la relación que continúa con sobre todo Estela de Carlotto que ha estado muy presente en la Embajada de Corea del Sur y bueno y ver cómo es esa relación con Corea del Sur entre abuelas y la República de Corea eso sería lo que tengo comprobado gracias Luciano bueno estaremos atentos para escucharte y para conocer un poco más sobre el tema Matías te voy a dar el minuto para la foto para cumplir sin hacer preguntas o usar ese ese minutito que nos queda para que puedas explicarnos esta fotografía del final de tu presentación si te parece bien rápidamente la comparto ya que estamos sí esto sucedió en 2012 cuando Park empieza su campaña electoral que es la que finalmente triunfaría y en la que quiere tener una serie de gestos de bueno Park es la hija de Park que quiere tener una serie de gestos de reconciliación digamos con los sectores liberales y va a visitar un memorial a John Teill el obrero que había mencionado y se había inmolado y esto genera un gran rechazo por parte de la familia y por parte de muchísimos activistas que intentan impedir que se acerque al memorial a dejarle una ofrenda y el que está ahí es un activista sindical surcoreano Kim Jong-Wok si no lo recuerdo que es el que trata de interponerse y que además participó en una huelga bastante dura en 2009 digamos después por una serie de protestas subsiguientes estuvo preso hubo una campaña internacional en la que incluso participó Amnistía bueno Amnistía Internacional para que lo liberen y bueno más o menos después de un año fue liberado pero él estuvo procesado por gran parte de esta normativa que aún sigue y que condiciona mucho el desarrollo de cierto tipo digamos de protesta social y el desarrollo de huelgas y procesos políticos que tal vez se pueden poner un poco más violentos por así decirlo esto me parece que casi como que sintetiza en una imagen la pervivencia del legado del anticomunismo y de esto que yo había mencionado al principio que se llamaba John Book que era como esta asociación digamos hacia los sectores más liberales entre comillas digamos es medio complicado hablar también directamente de izquierda en Corea del Sur y que tiene también que ver con uno de los legados de este periodo autoritario eso nada más me parecía muy interesante para cerrarlo más allá que mi ponencia es un periodo de la Guerra Fría muchas gracias Matías y súper interesante la foto gracias por la presentación y el comentario también y Julián nuestro último ponente déjame decirte que me pareció súper interesante tu presentación y que bueno me hiciste pensar en muchas cosas de la historia de Corea pensaba por un lado si el nacionalismo era un solo grupo si el budismo le disputaba este lugar al confucianismo en la construcción del nacionalismo sobre todo después de la colonización y entonces al respecto quería preguntarte porque no había y por supuesto si quieres comentar algo de esto que te comenté también de qué fecha son esos todos los libros con los que vos has trabajado son de posteriores a la colonización o del periodo de la colonización son de 1918 y 1919 después está de 1925 y de los primeros años de 1930 excelente esos son los periodos claro sí y la la revista en la que más aparece se llama Pulguio creo que significa budismo es una revista religiosa me parece interesantísimo para seguir trabajándolo también pensando cómo por ahí desde ahí se genera cierta resistencia en ese periodo colonial y se desviaga un poco al confucianismo como el responsable también de esta derivación así que bueno te agradezco un montón y también estaremos atentos a tus nuevas presentaciones abordando las temáticas aledañas muchas gracias a vos bueno entonces cumplido nuestro tiempo nuestra primera mesa del programa no me queda más que volver a agradecerles y felicitarlos a todos por sus excelentes presentaciones e invitar por supuesto a todos los participantes a que se vuelvan a unir en la mesa la mesa número tres que es una mesa de cultura y arte donde vamos a tener presencias de Argentina y de España como ponentes a la una y media de la tarde hora argentina así que me despido nos tomamos un descanso por un ratito para volver a escuchar otras presentaciones muchas gracias a todos ha sido un gusto muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.